Du, ba, 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 du, gracias, ba, du. Ah, Agente P, el Dr. Duffenschmirtz fue a todos los invernaderos de la ciudad a comprar semillas y ahora está en su dirigible. Averigüe qué trama. Carn. Ah, señor. ¿Ese es mi bigote falso? Así es. Lamento que vieras eso, Agente P. Averigua qué trama Duffenschmirtz. A comer, mis queridas plantas, sí. Les gusta el agua, ¿verdad? Todas recibirán agua. Hasta tú, pequeñita. Ah, perro lorito rinco. Caíste en mi trampa de fertilizante. Mírate, te estás fertilizando. Bien, estuve pensando, ¿por qué usar animales o insectos para ayudar en mi plan cuando hay tantas plantas inútiles y ociosas por todos lados? Así que creé una fórmula de crecimiento malvada que al rociarla en mis plantas las volverá en sirvientes espinosos. Con ellas bajo mi control, dominaré el área limítrofe con un puño de acero y un pulgar verde. Y si no te molesta, ya me cansé de tu olor. Verás, perro lorito rinco, tu esfuerzo por detenerme no ha dado frutos. ¿Frutos te gusta? Es un buen chiste, sí, sí. Ya no me hagas enhojar. Sí, perro lorito rinco, jamás te dejaré plantado. ¿Entendiste plantado? Como una planta. Es un... Sí. ¡Como sea! ¡Crescan, amigas! ¡Y atrápenla! ¡Esperen! ¡A mí no! ¡Ajando! ¡No sean frescas! ¡Ay, debo pagar esa cosa! ¡Ay, qué situación tan despinosa! ¡Apsilio, perro lorito rinco! ¡Apsilio! ¡Ay, sí! ¡Perri, lo lograste! ¡Eres libre! ¡Ahora ven aquí! ¡No! ¡¿Adónde vas?! ¡Perri el ornito rinco! ¡Perri el ornito rinco! ¡Volviste a salvarme! ¡Gracias, Perri el ornito! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Tengo una reacción alérgica a estas horribles plantas! ¡Te odio, sistema inmune débil!